¡Empieza Leliceta, la Diana Leana! ¡Licet Gutiérrez! ¡Licet Gutiérrez! ¡Licet Gutiérrez! ¡Cuál es el estilo de Lelicet! ¡Eso! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pregunta! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Sorpréndeme! A ver... Pero que sí sea sorpresa. Es sorpresa. A ver, menciona nombres de las tres telenovelas que catapultaron la carrera de Thalía. Marimar, Mariana del Barrio, María Mercedes. ¡Claro! Por eso se la preguntaron. ¡Ay, su padre, su padre! Pero es que ya ha hecho telenovelas. ¿Cómo no? ¡Claro! 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 ¡Fue facilita, eh! ¡Fue facilita! ¡Fue facilita! ¡Fue facilita! ¡Sí, hermano! ¡A ver! ¡Señor Soler! ¡Venga, mi amor! ¡Ven! ¡Ay, su madre! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, perdón! ¡Qué estilazo! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso lo! ¡Ay! Escoge cuál quieres. Escoge. ¿Cuál pregunta quieres porque le diste al señor? Ah, perfecto. Una pregunta sorpresa también. ¡Sorpresa! No, no, no. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? A ver, vamos con el tú qué harías. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías si descubrieras a alguien de tu familia haciendo el sin respeto? Si son menores de edad, like my hijas, lo festejaría. ¡Ay, no! ¿Lo festejaría si son menores de edad? No, sí. Si no fueran menores de edad, si no fueran mis hijas, lo festejaría. Sí, tengo que ser más claro, sí. O sea, si no son mis hijas, festejaría eso. O sea, si no son mis hijas, están en algo bueno al final. ¡Vamos, Moni! Ok, 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 ahí vamos, vamos, vamos. ¡Mónica, hermosa! ¿Por qué están callados ya? ¡Mónica, hermosa! ¡Mónica, hermosa! ¡Mónica, hermosa! ¡Mónica, hermosa! ¿Todo bien? ¡Mónica, hermosa! ¡Mónica, hermosa! No le bailo, no le bailo, hermana, por eso no le baila. ¡Mónica, hermana, tu música! ¡Cuidado, eh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ah, bueno! ¡Pregunta sorpresa! ¡Pregunta sorpresa! A ver, di el título de tres caricaturas que veías de niña, está muy fácil. ¡Don Gato! ¡La Candy Candy! ¡Candy Candy! ¡Heidi, Heidi! ¡Heidi, claro! ¡Heidi! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito te viste, Remy! ¡Abuelito, dime tú! ¡Mira, sí se las haría! ¡Muy bien, los hijos! ¡Que por cierto, aquí las pasas! ¡En imagen las pasan, eh! ¡Ah, sí! ¡Los sábados y los domingos! ¡Ah, sí! ¡Ahí va, Pao! ¡Ah, es la música de Pao! ¡No quiero música, pero Misión Imposible, por favor! ¡Ay, tan guapa que viene la Pao! ¿Y es la Misión? ¿Es imposible? ¡Sí fue Misión Imposible! ¡Perdón, Loma! ¡Misible! ¡Está sangrando el pie! ¡Está sangrando el pie! ¡Otra vez! ¡No, no, Férese, sí, cuidado, eh! ¡Ah! ¡Ay, no, Férese! ¡Ay, no, Férese! ¡Ay, no, Férese! ¡Pero estás comprometedora! ¡Estás comprometedora! ¡Estás bien, Mola! ¡Estás son las que me gustan! ¡A ver! Aparte, no estoy bien querido. ¿Te gusta que te hablen sucio en una noche o día de pasión? ¡Ay! ¿Como qué, por ejemplo? ¡Que te digan cosas perversas! ¡Así, sí! ¡Cochinonas! ¿Por qué me ven todos así como raro? Pues es rico, ¿no? ¡Sí, muy rico! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí me gusta! ¡Sí me gusta! Responde con la respuesta, no con una pregunta, te lo pido, por favor. A ver, la verdad, sí me gusta. ¡Sí me gusta! ¡Gracias! ¡Mi amor! ¡Ay! ¡Qué pasa, Alex! ¡Venga, Alex! ¡Venga, Alex! ¡A ver, la música de Alex! ¡A ver, la música de Alex! ¡Qué estaba pensando en las cosas sucias! ¡Qué música, Alex! ¡Lo mero mero! ¡Qué bonito! ¡Ay, la mía! ¡Así, acuérdense que sí! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Estás prometedora! ¡Uy, pregunta sorpresa! ¡Sorpresa! A ver, si te encontraras una lámpara maravillosa y pudieras pedirle un deseo, ¿tú qué harías? ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Pero lo pediría para todos. ¡Ay! Que nuestras mamás fueran eternas. ¡Ay! 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 Y yo no voy a hablar porque no habla. ¡No! ¡No! Hoy viene muy serio, ¿no ha hablado? Sí, ¿qué pasó? ¡Ya hablo! ¡Ya hablo! ¡Ya hablo! ¡Es como alcohólico sanado, pero es para hablar! ¡A ver, la verdad! ¡Ah! ¡Esa no existe! ¡Esa pregunta no existe! ¡Demasiado, demasiado, demasiado! ¡Ay! ¡Ay no confesiones! Tienes que hacer una confesión. A ver, reivindícate, reivindícate ya. Algo de tu pasado para que no afecte tu presente. Algo de mi pasado para que no afecte... Sí, una gran confesión, una gran confesión. Una gran confesión. O del presente. O una travesura que hayas hecho, algo de lo que te arrepiente. O te voy a decir quién es hoy en día mi amor platónico. ¡Eso! ¡Ah, lo vas a contestar! ¡Sí! ¡Mónica! ¡Échalo! Mónica Noguer. ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dios, mona! ¡No! ¡Vamos a contestar porque es platónico que van a decir! Pero se podría hacer realidad, mona. Hermana, esa ya no es pregunta de acá. ¡Ay, ya se acabó la sesión! ¡Vuelve a entrar! ¡La acabó! ¡De tocanita! ¡De tocanita! Yo te pregunto. Pero tienes que placer. Yo te la pregunto. Yo no tengo ni tiro ni estilo. ¡Te toque comprometedora! ¡A ver, rápido! Para que sientas. ¡Eso es, Dani! ¡Ay, la madre! ¡Vamos! ¡Ah! Confesiones. Confesiones, confesiones. ¿Qué quieren que les confiese? Échasela. Una confesión así cañona. Una cañona. Pero sexual. Sexual. Oye, ¿hay un compañero que te haya gustado? Gustado nada más, sin que hayas tenido nada que... Que te haya gustado. Pues fíjate que no. Así que me haya gustado ningún compañero, no. Pero les voy a contar algo. Resulta que una vez que estaba en un programa, en otra televisora, tenía un vecino al lado y siempre invitaba señoritas a su camerino. ¿Al lado se ha pegado a ti o al lado? No. Al lado había camerinos pegados y entonces siempre invitaba gente a su camerino. Nombre y apellido. Pero lo peor... ¿Eh? Nombre y apellido. ¡No! Pero lo peor es que luego descubrieron que hacía hoyitos en los camerinos para espiarnos a todas. ¡Bollerista, bollerista! ¡No! Sí, entonces ahí, luego cuando nos dimos cuenta, pues todas nos habíamos cambiado en el camerino, obviamente, y había quien nos miraba por ese hombre. Oye, pero eso es criminal, ¿eh? Ese es un enfermo. Sí, por eso no puedo decir el nombre. Sí, completamente. ¿Pero vas a acusar a alguien? Ponle la N, Jorge N, ya ves cómo es con los fracos. No, porque no quiero meterlo en complicaciones, pero pisgoncito sí. Muy mal, eso no se hace caballeros. Jamás. Pues esto fue Trapito. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!